Acá los colos Así se puede Colos Así Vamos, vamos Autocontrol Acá, en Pelucras Gracias a todos por venir A todas las bandas que nos ganaron por coparse A toda la gente que vino para la entrada Albatra, Gustavo, del Salón Corredón Por prestarnos el lugar A toda la gente que está colaborando Autocontrol Piedad Gracias a DAF21 por venir de Chile A otra salida Minoría activa Los verdaderos Fuerza decisión A toda la gente que colaboró con esto No demuestra interés Que no pudieron tocar Pero bueno, estaban invinados también Así que bueno Toda la gente presente Muy agradecido Muy contento Ahí está Vamos Vamos A pesar de los años ¡Gracias! 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 Es un pibe, era un pibe que lo mataron los milicos, ¿no? Bueno, capaz que saben la historia. No es basada en esa la canción, pero habla de lo inútil, de las guerras, de lo absurdo, de cómo muere gente. Cómo es un negocio de... bueno, como dice otra canción, de unos pocos, sobre muchos. Hoy es un tema que llama... ¡Gracias! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No 선생님! ¡No quiero! ¡No quiero! No quiero! ¡No prometo! ¡Fuera! SUBENCION! SUBENCIÓN! ¡ENCIGr officer! F norte? That's it try to bring my memories of Donald Trump ¿Sí? ¿Estamos vigentes todavía o más o menos? ¿No nos dedicamos a pintar muñequitos? ¿Compramos Primovil o seguimos en el hardcore? Bueno, autocontrol, no hago. Temos poca paciencia para la gente que habla y después nos esperamos. Esto es un tema que se llama convulsión y dependencia. Se lo quiero dedicar a todos mis amigos que en algún momento tuvieron problemas con las drogas, o el alcohol, o el tabaco, o el juego, o la pornografía, conozco varios, con ese problema, háganse cargo. Bueno, habla de ser compulsivo y perder la noción de la realidad. Más o menos, no es como, no sé, qué sé yo. Sí, 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 uno no se da cuenta y cuando te querés acordar ya perdiste la vida. Literalmente. O no, pero quedaste ahí arruinado, haciendo papelones, jalado, trompada, sin guitarra. Bueno, vamos a un tema que se llama convulsión y dependencia. ¡Gón, vamos a un tema que se llama? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por estar acá y mancar la movida! Quedó la empanada acá, del PUA. No sé dónde anda el PUA, pero gracias. Amigos de toda la vida. Estamos deshidratándonos acá arriba. ¡Gracias! Vamos a hacer un tema que en un momento corta. Y bueno, espero que toda la gente presente ayude con el corito. Paramos y arranca. El tema se llama Solución Irreal. Seguimos al canal. Este es un tema que no es una oportunidad de salir por el mundo. Los moscow. Los moscow. Los moscow. Los moscow, los moscow. Los moscow. Seguimos al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!